¿Sería eso? No exactamente. No es que haya dos extremos. Bueno, la función de... No, no hay. No hay dos extremos. Pero antes ha dicho que apegarse a la función de los extremos se pierde si se pierde la alternativa. Esa es lo que he dicho. Cuando se llama que la unidad la función de ambos extremos se pierde. Pero... Aquí lo que está diciendo es que si tú rechazas esta realidad pierdes esta y aquella. Si tú niegas esta realidad para apoyarte en lo que podríamos llamar en un lenguaje de tradición cristiana trascendente pierdes esta realidad y la otra. Pero no es que sean dos extremos. Sino que es una sola cosa. Y que por lo tanto si en una sola cosa tú niegas yo qué sé el valor de la vida cotidiana estás negando el vacío. Y si tú quieres situarte solo en el vacío estás negando la vida cotidiana. Y resulta que el vacío y la vida cotidiana no son dos. Es una sola cosa. ¿Por qué esto? Si tú niegas la vida cotidiana ¿qué representa que estás haciendo? ¿A pegarte al vacío? Estás, 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 mira esto es aquello. Aquello es esto. Si tú niegas esto porque es vil es gente mala yo qué sé son las pasiones son los pecados lo que quieras si tú niegas esto como que esto es aquello estás negando aquello. Si tú quieres vivir no, yo esto no. Me retiro la montaña y vivo aquello. Estás negando esto y aquello porque esto es aquello y aquello es esto. No se pueden separar. No se pueden separar. De tal manera que tu condición animal con tus deseos tus expectativas tus errores es lo que es. el vacío el inconcebible por eso se llama vacío el inconcebible es eso. Si yo tenía un batí tenía un batí y el vacío vamos a decirlo con términos habituales de nuestra tradición si tú niegas el mundo la carne bueno, el demonio es una figura mítica pero si tú niegas el mundo de la carne estás negando eso otro que es el mundo de la carne no es más allá del mundo de la carne el polo opuesto del mundo de la carne no, es el mundo de la carne no es la negación sino que no es negar lo que uno es sino que aceptar lo que uno es viviendo lo que uno es en la vida cotidiana y lo vacío pero suena suena demasiado no, no es vivir aceptar lo que es vivir lo que es tal como se presenta no como debiera presentarse o como yo esperaría sin esperar sin esperar que es presente de una manera tal cual es hay que verlo de manera que te des cuenta que está en frase de los musulmanes que en esto tal como viene tal cual es es la faz misma de Dios es Dios es el vacío si tú niegas esto estás barriendo toda la realidad y a Dios también si tú dices esto no porque es vil la carne es malo me voy al otro lado me voy a lo trascendente a Dios solo Dios te quedas sin nada también sin Dios para uno vivir vivir eso sin apegarse a eso entendiéndolo entendiéndolo correctamente que eso es un tránsito o que eso es un camino o que eso es lo que es eso es simplemente lo que es y fuera de eso no hay ser este pensamiento para una tradición cristiana es atroz es atroz pero es magnífico y los místicos cristianos también lo dicen y es la frase de Jesús ama al plájimo con a ti mismo o la de Buda amalo todo incondicionalmente ¿por qué? porque esto es aquello la dimensión absoluta la dimensión absoluta Dios el vacío no se presenta para unos vivientes como nosotros no se presenta más que así aquí aquí con todos sus defectos sus deseos sus errores con el mundo tal así sólo así cuando uno comprende eso lo ama todo lo trata con un respeto sumo bueno se transforma esto hay que entenderlo muy bien e intentarlo verificar 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 y cuando no sólo las cosas bellas sino también las cosas horribles pues así es eso así viene los budistas tienen una expresión que es muy bonita eso que así viene ¿qué es lo que hay? eso que así viene así tal cual y tomando aceptando reconciliándose viendo rostro de eso que aquí se viene en eso que aquí se viene eso es la iluminación eso es la actitud eso es el conocimiento etc eso es la unidad eso es la unidad no hay una realidad de dos pisos el sagrado y este no existe eso es una figuración propia de un tipo de cultura no existe no hay dos pisos sólo hay uno sólo hay unidad fuera dicen los musulmanes de él no hay nada y los hindúes brahman lo absoluto es maya esto y maya es brahman y fuera de maya no hay brahman y fuera de brahman no hay maya si tú optas por uno u otro te estás cargando los dos por lo tanto no es que sea una realidad con dos extremos es una única realidad que se puede mirar que se puede mirar se puede mirar para allá lo que pasa es que lo pone como en términos de que de la confusión que puede haber a rechazar a uno y a pe... como humanos digamos esto no pero aquello sí es lo que está combatiendo y él está diciendo esto no es no es como que te puedes llegar a imaginar que hay dos pisos ¿no? dos pisos dos niveles el ser y el vacío y él está diciendo no no eso es la existencia de las religiones monoteístas de la vida y el hinduismo y el budismo con terminologías diferentes al ser o cuando la biblia dice quien es Dios es el que es punto ¿seguía también que el absoluto que os he dicho en el drama bueno es que el absoluto eres tú por eso los grandes místicos musulmanes sobre todo dicen yo soy el absoluto ¿pero hay diferencia entre Dios y el absoluto? Dios es una figura antropogónfica del absoluto y el absoluto es un término conceptual que dice absoluto separado de no dice nada más o sea autónomo no dependiendo de las relaciones de mis necesidades ni relaciones de mí ni a nadie son términos humanos para hablar de lo que no cabe en términos humanos podrías explicar una miqueta más la palabra reconciliación explicando reconciliación fíjate fíjate si resulta que la Rosé es él es lo que es y es mi propio ser porque yo soy porque yo soy exactamente lo mismo que ella y entre ella y yo no hay nada porque ella no es nada ni yo tampoco sino ella es un momento de eso absoluto ¿cómo no me voy a reconciliar? no me reconcilio cuando considero que ella yo soy otro yo tengo mis intereses ella tiene los suyos me ha hecho mala jugada y me la guardo ¿no? pero si no reconciliación absoluta ¿cómo? es que es reconciliación amor incondicional más que la propia vida unidad no dualidad entre ella no hay igualidad ninguna eso quiere decir la reconciliación y en frase de los Upanishads no hay enfrentamiento jamás enfrentamiento el uno no se enfrenta con el uno quien tiene enfrentamientos o no reconciliación con algo está en el dos está en el ego ¿pero esto lo planteas como método o como final? es método y final la realidad es método y final tú tienes que aceptarlo todo tal como tiene sin pero ninguno sin condición ninguno ninguno porque todas las condiciones las pone el ego ¿tú quieres saber del ego? sin condición ninguno sin pero ninguno sin esperar absolutamente nada como como Dios mismo como absoluto mismo con total entrega evitando evitando todo enfrentamiento toda no aceptación todo no juiciamiento sirviendo sin condiciones eso eso es alta calidad humana el vacío es una cosa buena pero apegarse ya pasase negativo entonces los apegos hasta lo bueno no puedes apegar ni a lo bueno pero fijaros traduzcarlo al lenguaje cristiano puede sonar fatal pero es así quien se apega a Dios y desprecia todo lo otro este pierde a Dios yo solo Dios no lo has entendido el Eckhart decía pido a Dios que me libre de Dios si si muy bien pues eso es una cosa que hay que practicar suena horrible pero hay que liberarse de Dios en que sentido hay que liberarse de esa figura del Señor absoluto que decide para esto o aquello y que juda y que condena y que dispone que está él y sus criaturas borra eso es una figuración humana útil en algunos aspectos pero tremendamente tope en otros de todas maneras yo creo que esto es o debería ser extensible a cualquier idea que uno se haya podido hacer de eso o sea si uno se lo ha imaginado como la pura beatitud y de aquí no me y esto va a ser la porque aquí va a ser eso es otra imagen que yo diría que aquí se lo está cargando y si te imaginas pues y no va a ser nada de nada de nada pues tampoco o sea que de hecho lo que te está diciendo es no puedes quedarte parado en ninguna de las ideas que se te pueda venir a la mente exactamente eso exactamente eso hay que ir a buscar lo que hay no la idea que yo me hago lo que hay es esto señores todo lo que hay que encontrar ha de estar aquí si me voy a buscar a otro sitio por debajo por encima lo pierdo pero eso que hay que ahí viene yo lo puedo ver al revés según si no lo veo no lo veo lo que hay porque me pongo yo yo puedo creer si estoy viendo lo que ahí viene pero a lo mejor no lo veo me estoy engañando y si no lo ves si no lo ves es porque el criterio para objetivar valorar actuar amar odiar es tu ego tu ego que es un paquete de deseos temores recuerdos y expectativas y entonces tú te formas todo a tu medida y por decirlo así pones una red tupida encima de esto y no lo ves y lo que te está diciendo es no hay red quita quita la red que tú pones porque no hay red está explícito está manifiesto está así directo tal como viene pero es algo difícil algo difícil desprenderse de lo que tienes de lo que piensas porque es todo lo que venga de ti de pensamiento de mí que eso no vale para ti es estar así o sea viendo que no puedes hacer servir lo que tú piensas ni nada o sea esperar esperar o ver lo que no no se puede expresar digamos es intuir y vivir así no porque hay muchas veces que cuando una persona habla inspirada la inspiración esto esto es lo que vale calculo yo calculo yo por lo que dices también pero pues yo diría que incluso pensar que a lo que vamos es a estar en un estado de inspiración continua tampoco tampoco porque tienes que estar aquí no sí y porque te estás haciendo una idea esto tiene que pasar por no sé dónde pues no lo que viene es como viene pero existen tanto en no vivir en un mundo de representaciones de nombres sino así todos los sentidos toda la mente todo el corazón volcado a esto porque esto es aquello siguiente versículo dice esto me parece que dice esto siguiente pareado bueno ahora viene un problema que los budistas lo plantean lo plantean yo diría los budistas que yo he encontrado vivos lo plantean malamente te diría ¿no? digo cuanto más se habla cuanto más se piensa más lejos se está de la vía si se deja de hablar y de pensar no hay nada que no pueda ser comprendido ¿vale? aquí dice vale usted me está diciendo usted que yo no tengo ni que hablar ni que pensar y que eso es el camino entonces yo digo primero esto está escrito que es como un hablar la primera segunda que se piensa o sea el pensar abre camino y camino o sea el pensar abre camino estas afirmaciones abren camino porque te desplazan luego es necesario que alguien te hable es necesario pensar lo que te dicen con inteligencia o sea eso no me lo pueden no me lo pueden tumbar porque es que ellos abren camino si no si yo tengo que descubrirlo desde donde estoy no voy a llegar lo sé ¿vale? luego cuando más se habla cuando más se piensa más lejos se está de la vía está dicho pero habrá que saber en qué sentido se está diciendo ¿no? porque yo oigo he oído a los budistas y te dicen eso oiga usted no estudie oiga usted no lea oiga usted supongo no hable de ver si afán yo considero que que esto no puede tomarse al pie de la letra como como ellos lo plantean el autor se contradicidió exacto yo tengo una pregunta Salvador tú o Rubén simplemente lo que estoy diciendo es que lo que acaba de decir María es precisamente esto en el sentido de decir no hablar o estudiar sino nuestra tendencia en conceptualizar cualquier intuición cualquier paso es la de cristalizarla en forma de lenguaje de imagen por tanto lo que dice aquí me parece me parece que no se puede entender como una una prevención a pensar o hablar sino cuidado porque cuando piensas algo enseguida ya lo tengo esto es la solución y esto es lo que tengo yo ya ha salido el ego ya ha salido la posesión de una solución de una imagen de algo que me puede servir incluso para hacer caminos que me sirve para ser bueno para ser para estar en la vía para todas estas cosas y me parece que lo que dice es que nuestra tendencia a emplear el lenguaje para fijar para conceptualizar y discriminar está en coherencia con lo que dice no discrimines no te quedes en la palabra bien o mal porque esto es lo que te interrumpe me parece que es en este sentido que lo puede decir o que sería coherente con lo que antes ha dicho porque si lo dice en el sentido de decir no pienses no hables estaríamos en lo que dices tú pero me parece que es una una prevención sobre lo que nos sucede cuando hipertrofiamos nuestro nuestra tendencia digamos a ha cosificado la reina incluso más yo creo que también te está diciendo de lo que se trata no de lo que es no es nada que pueda ser hablado ni pensado el tema no es si uno si uno habla o deja de hablar o si uno empieza o deja de pensar el tema no será que creo que tiene que ver con lo que puede ser con la palabra con la identificación con eso es decir si yo me hablo y no me identifico o si no hablo y no me identifico o sea a lo mejor el tema es que es lo que hago yo con lo que hablo digamos o sea que me sucede a mi que si yo me identifico con eso o soy simplemente nada o sea simplemente ser eso pero el tema me parece a mi que es que se habla o no se habla o se piensa o se piensa el tema no es que haya que ser una cosa u otra sino que eso que uno hace no me identifique si no tuviéramos que el primer mandamiento a la ley de Dios dice amar a Dios con toda tu mente con todo tu corazón y con todas tus fuerzas que quiere decir amar a Dios con toda tu mente y la pones a trabajar y yo conozco que la pones a trabajar y aquí esto estamos en el yo el yo todo lo objetiva lo piensa lo identifica con la palabra que le pones he de pensar para deshacer ese lío pero he de entender que hay dos maneras de pensar una que es engranaje de concepto en concepto hasta aquí uno llega a la playa y luego hay otra manera de pensar que es entrar mal adentro sin concepto 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 sino con toda tu mente con todo tu corazón y con todas tus fuerzas para adelante para adelante para adelante para adelante pero como tú dices sin ligarte a Dios esto lo otro ya lo tengo entendido como un amigo que tenemos mutuo de algunos que estamos aquí que cuando tenía entendido una cosa ya está ya la tengo pam 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 perdona no lo tienes ahora es cuando tienes que empezar cuando dices bueno yo empiezo a estar situado así pues te sitúate y entra mal adentro y entrar mal adentro que quiere decir que si tenía un concepto de absoluto lo abandone que si tenía unas creencias las abandone que si tenía una interpretación de lo que es la vida buena y lo que es la vida mala lo abandone que si tenía una idea de lo que es la realidad y lo que es la dimensión profunda de la realidad la abandone hasta que me sumerja en lo que no cabe en ninguna palabra humana en ningún concepto humano en ninguna representación imaginativa nada cuando he llegado ahí ahora es momento de nadar ahora es el momento ya de tirar planta pero de ninguna manera es sería un error que me ha dicho Marta concebir el camino este que proponen como yo no pienso no siento aunque quieres estar catatónico pues si estás catatónico pues es un catatónico pero no más antes hemos dicho rechazar uno es perder el otro ya estamos diciendo no pienses que tienes nada ya esto es es el sí pero no no es decir no rechaces nada pero no te agarres a nada ¿no? es es como para pensarlo ¿eh? porque es vale y ahora te dicen totalmente lo contrario rechazar no rechaces nada porque pierdes todo y ahora te dice en cierta manera rechaza todo pensar y sentir que te ligue ¿no? sería que te ligue entonces sí catatónico no te ligues a hablar pero pero si esto es aquello es decir lo que te liga también es aquello sí pero para eso tienes que tienes que vivirlo libre si no no lo ves claro vale yo puedo utilizar el concepto de Dios de hijo de Dios y puedo utilizarlo todo si no me amarro si me amarro ya no lo dice muy precisamente cuando más se habla cuando más se piensa más lejos está de la vía o sea tú tienes que andar andar y tienes que pensar y él lo está haciendo señores lo está haciendo nos está invitando a hacerlo pero dice ojo no confundas la vía con el hablar mucho y pensar mucho no la vía es pensar y hablar lo suficiente para tener que pensar y hablar ¿por qué? porque es tan evidente ya no necesito ni ponerle nombre que nada no hables tanto por favor no le había dicho aquí para quedarlo hasta aquí dentro ahora este camino que has dicho dentro del océano es adentrarse dentro del océano es un poco lo que lo que representa este escrito y claro habla digamos en negativo bueno habla dando todos estos consejos de discernimiento quizá y pero también hay algo positivo todo es positivo bueno quiere decir claro como esto quiere decir no te confundas no te confundas no te marees ves esta verdad esta verdad el que escribió esto quizá la debió elegir para poder escribir esto entonces podemos atisbar un poco de que se trata pues claro te lo está diciendo pero no es solo esto por ejemplo aquí cuando parece que la sesión pasada ya hablamos cuando el corazón mora sereno este quizá abandonarse o morar en el corazón yo creo que bueno mi intuición dice que puede ir por ahí va por ahí también va por ahí va por todos los caminos pero lo que te está diciendo es que míralo todo de manera que no veas nada que rechazar sino al revés que todo te interese incondicionalmente que no veas nada negativo no que no tengas que hacer tienes que hacer juicios y sobrevivir por tanto que no enjuices que no condenes que lo veas todo bello hasta una mierda eso ya os he explicado la anécdota aquella de 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 que iba por el desierto y encontró un cadáver de perro podrido con gusanos y todo y lo miró y dijo que dientes más blancos no es que parece que automáticamente ya esta dualidad no no creo que tengas que poner el acento si me sereno todo sobre el Tao no porque lo que te está diciendo recuerda el primer mandamiento amarás a Dios con toda tu mente con todo tu corazón con todas tus fuerzas eso no te dice amarás a Dios serenamente pacíficamente estándote quieto no dice eso bueno esto es un decir quizá estar sereno puede ser con toda tu fuerza y con toda tu intención si lo entiendes así vale pero fíjate que esto que dices se puede prestar a la confusión bueno ahora me pongo yo me concentro la respiración o algo así me quedo quieto sereno tranquilo bueno a cabo de una hora salgo pacífico y tranquilo y muy bien y ha hecho lo que tenía que hacer no has hecho algo que va bien para lo que tienes que hacer pero no has hecho todo lo que tienes que hacer quien confundiera que todas todo esfuerzo tiene que estar en ser una persona serena inquieta quieta que no se altera y tal pues logrará eso ser una persona serena quieta que no se altera pero nada más eso es como si dejara un artista que tiene que hacer sereno quieto que no se altera bueno pues será sereno quieto pero no se lo ha pintado con eso es todo bueno que tendrá que tener serenidad para poder mirar las cosas observarlas y ver su belleza e intentar expresarlas pero aquí ya dice contemplando la unidad o sea morar sereno contemplando teniendo presente la unidad pero la unidad es todo esto que tiene poco de sereno si es un poco de sereno imagínate en el país nuestro en que vivimos follón para todos lados que no hay por donde no hay para cogerla ni con pinzas pues sereno tiene poco pues ahí hay que verlo sí, sí es eso y tampoco se trata de decir bueno que se maten yo sereno yo sereno mataos no, no tampoco es eso claro que es eso es que hay que meterse en el fregado hay que meterse y por lo tanto perder la serenidad yo no sé si se pierde o sea si requiere que se pierda la serenidad bueno a ver entendámonos no nos acojamos a las palabras si recordáis el planteamiento del Bhagavad Gita que el Krishna le enseña al Juna el camino espiritual y se lo está enseñando cuando están formados en línea de combate frente a sus enemigos que son propios parientes dice tú desapegado cumple con tu deber etcétera etcétera pero en el combate sereno va a estar poco sereno estará sereno en el sentido de despendido de lo mismo me da 8 que 80 no hay nada no me estoy jugando nada pero no existe ira ¿eh? no existe ira sino que el Arjuna no existe ira pero tendrá que haber furor sí por el arte depende de como se tenga no vamos a con el corazón en paz o no yo reivindico yo reivindico que puede haber genio reivindico y a mí Jesús con el corazón en paz ah no sé eso sí eso sí fíjate nosotros tenemos que vivir en un ego y tenemos que vivir en una sociedad humana que es una asociación de depredadores y no el voto de hoja por más que la perfeccionemos siempre será una asociación de depredadores por lo tanto yo tengo que tener sentimientos de depredación tengo que matar para comer y no el voto de hoja puedo identificarme con mi acción de matar o puedo distanciarme medir mi acción de matar y ver que eso que hay que eso que es viene en comer y ser comido en matar y comer y en ese sentido el paz el paz y con un doble funcionamiento del sentir uno en función de la sobrevivencia y otro gratuito absoluto sabiendo que el verdadero mi verdadero ser es ese punto gratuito absoluto en ese sentido estoy quieto en paz y todo lo que tú quieras y al mismo tiempo estoy furioso estoy matando y no se mata con una sonrisita la dufe eso aplicará a la sociedad que estamos ahora no matamos bichos pero tenemos que enredarnos a bufetones para poder sobrevivir volver a la raíz volver a la raíz lo hacemos más explícito si se deja de hablar y de pensar aquí cuanto más se habla más se piensa más lejos se da la vida eso es lo que habíamos dicho si se deja de hablar y de pensar no hay nada que no pueda ser comprendido cuando ya has llegado cuando has podido sacar la cabeza de la trama de tus de tus conceptos entonces ya pues en el silencio todo puede ser comprendido no, comenzamos antes perdón no, era esto bueno nosotros lo hemos feito como un back cuanto más se habla más se piensa más lejos está la vía cuando lo razonas lo otro ya viene de corrido si se deja de hablar de pensar no hay nada que no pueda ser comprendido también lo que situar también un poco el nivel este de comprensión que la comprensión puede ser pensada como algo que acota y que enmarca por tanto esto no es el dejar de hablar y pensar hace que se comprenda pero no comprender ya lo tengo es así es otro tipo de comprensión a la que alude si por tanto estaría diciendo no no confíes que la comprensión comprensión viene a través del hablar y de pensar si hay lo tienes que usar pero no vendrá por ahí aunque lo tienes que usar ¿no? claro cuando llegas a la unidad en la unidad no hay posibilidad de hacer compartimientos y objetivación necesitas la unidad en esto acaba entonces pues cuando ya no pacotas en función de sus necesidades lo haces con el complemento volver a la raíz es tocar la esencia seguir las apariencias es alejarse del origen ¿qué es volver a la raíz? sí bueno esto parece bueno volver a la raíz es tocar o sea se podría invertir el orden sería seguir las apariencias es alejarse del origen volver al origen es tocar la esencia que diría de eso seguir las apariencias o hacer sería lo no conceptualizable es origen de lo conceptualizado que es un salto que hay que currárselo mucho para llegar aquí pensar que todas todas mis construcciones tienen un origen en algo que no es construcción no se puede construir sin que eso sea una creencia porque claro es muy bonito pensar que uy es que hay otro sitio que no se como y que es mi origen si no parto de una creencia de este tipo llegar a pensar que todas mis construcciones tienen un origen en algo no construible ni construido hay que hay un camino de comprensión muy notable contra ello o sea es como si te hicieran si no te lo crees si te lo crees pues mira ya ole muy du pero si no te lo crees y te lo tienes que trabajar hay mucho que es eso no conceptualizable que está detrás de todo lo que yo de todas mis cosas mi mundo ¿no? pues eso es muy sentido esta inmensidad cuando digo esta inmensidad digo todo a partir y antes de un binban esta inmensidad es el origen en mi cerebro y de las conceptualizaciones ¿qué son las conceptualizaciones? los cajoncitos en los que yo meto esa inmensidad para poder sobrevivir en ella o sea la red de conceptos e interpretaciones que yo hago de esta inmensidad para que no se me trague y poder sobrevivir en ella para no quedar aterrado pero esto que yo hago de donde brota esta inmensidad lo digo de otra manera este mi cuerpo serrano el serrano tiene poco ¿cuál es su origen? el Big Bang las explosiones de las supernovas los polvos cósmicos el que se hace en planetas que hace la tierra que la tierra se transforma en vida y aparece la punta del cerebro que hay en este animal de joven una vez constituido yo hago una interpretación del mundo para que no se me trague para poder sobrevivir en él depredar comer procrear etcétera ¿no? pero ¿cuál es el origen de todo eso? pues todo ese proceso es el origen lo que yo no puedo ver lo que no cabe en mi retículo esto que dice seguir las apariencias es alejarse del origen las apariencias es nuestro mundo construido lo que construimos todo lo que bueno lo que vemos lo que conceptualizamos lo que vivimos esto vivir así vivir de las vivir es alejarse del origen claro por ejemplo en la misma línea lo que he dicho antes pensar que la Monse es alguien que vino a este mundo que se va a ir es alejarse es alejarse porque la Monse ni es nadie que viene ni nadie que se va es un momento como las estrellas que explotan desaparecen se vuelven a formar no son entidades no son esto sería comprender o sea está está diciendo comprende que tu mundo es construido que tu mundo son las apariencias no vivas de la cotidianidad no vivas de este mundo construido no vivas de las apariencias no vivas de las apariencias vuelve a la raíz y vuelve a la raíz es comprender exactamente bueno comprender eso de donde vienes que eres que eres en realidad que no es el cuerpo que representa que eres o que sustenta lo que decía Caruso no no te identifiques con tus construcciones por favor que tus construcciones son las construcciones de un bichejo ridículo de un planeta ridículo no te identifiques con eso que eso no es lo que hay ni es lo que eres simplificar con las apariencias es maya claro las apariencias son mayas cuando la luz es dirigida hacia el interior el vacío queda inmediatamente trascendido el vacío queda inmediatamente el vacío no deja exactamente ya no es nada no es es que no hay ni vacío ni no vacío no hay nada si tú si tú entras en la profundidad de todo esto y en concreto en la profundidad de este pobre amigo todo lo que ha dicho todas las categorías budistas te han trascendido no temas resaídas déjalas estar fuera madre mía cuántas guerras crímenes exterminios se hubieran evitado si esto se comprendía de la vida yo debía haber en aquella época gente que que seguía esta línea naturalmente pero se los pelaban o los dejaban allá un rencor lo más aisladitos posibles claro si si uno dice cuando la luz es dirigida a la intención el vacío queda inmediatamente trascendido es decir no te refieres a a nuestro ámbito cultural cuando la luz se dirige hacia el interior la religión cristiana y la musulmana quedan encendidas se acabó no más conflicto nada no más enfrentamiento son un mero útil para salirse lo que se hubiera lo que se hubiera evitado la historia de la humanidad si hubieran comprendido esto ya estaba dicho ya estaba dicho y además es bonito que diga cuando la luz es dirigida hacia el interior no hacia el exterior no es que vaya a España y te olvidarás que eso eres tú creo que sí creo que es como un cuando antes yo escribí que salían cosas positivas por ejemplo para mí esto lo es está diciendo la impresión o sea cuando uno por todo lo que ha dicho es no esto no apariencias no otro no sé qué inmediatamente el sentir se pone en alerta y dios vaya y voy a caer en la nada y él dijo pues no si tú pones luz el sentir no va a quedar en el vacío lo cual es es una ayuda una alerta que te corrige ese miedo es sin fundamento podrían decir si señor si señor el vacío es un concepto tuyo por lo tanto no te amarras él porque no que no es vacío es algo muy pleno pero si conceptualizas esa luz interior también te has caído unas fastidias no? o sea está bien él lo dice bien pero si te aferras a eso ya está si además qué será eso de poner la luz hacia adentro podríamos seguro como miro podemos decir que no va a ser una sola cosa ni siempre la misma vaya aburrimiento por dios tendrá que ser algo en construcción en búsqueda es una integración es una integración con toda tu mente con toda tu sentir con todas tus fuerzas una integración de la mente del sentir de la actuación de todo los cambios que parecen tener lugar en el vacío son percepciones ilusorias creadas por la ignorancia todo lo que se puede llegar a razonar a pensar a concebir que son cambios esto es pura ilusión todo el mundo las percepciones todo todo es pura ilusión creada por la ignorancia nada cambia los cambios pertenecen a las formas a lo que parece ser los cambios están en el orden del tiempo de espacio el tiempo de espacio son las categorías a priori de la sensibilidad humana según K si no hay tiempo y espacio me cambio todo lo que sabemos que es no es porque todo nosotros todo lo referimos a espacio tiempo percepción comprensión ¿a qué se está refiriendo? cuando sales de tus categorías y te lleva a que te salgas de las categorías esto que estás viendo está lleno de diversidad y de cambios si esto es aquello resulta si esto es lo absoluto resulta que podrías pensar que lo absoluto está lleno de cambios de diversidad y tal esta es tu corrección allá no pasa nada de eso es inútil querer alcanzar la verdad basta con disolver la ignorancia es que es de eso es meditar durante todo la vida es tu pero no por para la noticia cuando la empieza a ti crees que la tienes tienes que volver a disolverla si incluso pensar que tienes que llegar a un sitio o que tienes que perfeccionarte o que tienes que cambiar no se sabe qué para llegar a un solo hace falta que lo entiendan todo sigue igual solamente la terminología que caemos todos absolutamente busco la verdad ya la estás fastidiando yo busco la verdad que es otra cosa no la vas a encontrar en tu vida no la vas a encontrar en tu vida porque estás es como quien se pone un pone a un gato un pescado polgado aquí delante claro él va buscando el pescado el pescado va para delante no no encontrará su vida se está haciendo la verdad una objetivación una formulación algo que uno puede tener algo que uno tiene la pretensión de tenerlo pero todavía o como mínimo algo que puedo ir buscando busco, busco estoy buscando la verdad estoy buscando la verdad pero chaval si tú eres la verdad que estás buscando esto uno puede serlo María ¿no puede ser? uno puede serlo uno puede ser la verdad uno puede ser uno puede uno 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 es inútil querer alcanzar la verdad es que alcanzar ya la presunta que hay pero uno puede ser llegar a ser la verdad no es que uno puede llegar a ser la verdad es que siempre ha sido la verdad porque en la terminología lo que dices uno puede estás buscando como si lo está es que dejarse transformar quizá en la verdad no tienes nada que transformar ya lo tienes pues este serlo fíjate fíjate en la segunda parte la ignorancia descubrir la ignorancia es lo único que tienes tú dices uno puede llegar a serlo estudiar la ignorancia porque ya lo eres ya lo eres dicho con este lenguaje si buscar la verdad es buscar la felicidad la felicidad en términos generales es satisfacer un deseo uno detrás de otro pero la gente bueno yo busco la felicidad con esto tendré felicidad no espérate con esto otro no espérate con esto otro llega la muerte y dice chaval se acabó el tiempo que tonto es una manera muy superficial es una manera muy superficial de decirlo así la felicidad puede ser más profunda sí claro ah pues yulia entonces ya entonces ya no la buscas la has tenido siempre claro porque ahí ese puede ser que es la felicidad lo que pasa es que es como un concepto es muy raro no escuchar eso ya vivimos pensados en el canal que es terrible y podríamos hablar sobre la ignorancia sí a ver ellos ellos se cargan a menudo ahora este dice disoble la ignorancia pero habrá no sé si aquí otros textos que dicen que tampoco existe la ignorancia entonces si no existe cómo la voy a disolver quizá debería disolverla pensando que no existe y así no hay ignorancia podría podría ser un camino pero ignorancia sería tomaríamos por ignorancia planteamientos que me evitan o que me impiden ver ¿no? eso sería fundamentalmente la ignorancia básica radical de todas las ignorancias es que tú te crees ser alguien tú te crees ser alguien aquí ya se sigue toda la cadera de ignorancias y por tanto te desconectas como que no eres nadie la ignorancia tampoco es nada ¿cómo se disuelve? ¡Hala! comprendiendo despertando ¿qué veías, José? no te desconectas de lo que realmente eres cuando piensas que eres alguien sí, pero en este planteamiento ¿sabes lo que a mí me sugieren? y no sé si estoy en lo cierto es que decir si piensas que eres alguien te estás desconectando de lo que verdaderamente eres pero presupones que alguien se va a enterar de que se está conectando con lo que verdaderamente es con lo cual estás haciendo otra vez el supuesto con lo cual continúas manteniendo un alguien que se entera que se está conectando con no se sabe qué es que son muy puñeteros esto que parecería que oye mira que chulo y que esto es salir de la ignorancia resulta que te estás dentro del buque si tú eres unidad con lo con lo absoluto o con todo esta ignorancia viene porque estás pensando hay alguien que está pensando como decía habría un ego o lo que sea que piensa cosas y automáticamente ya está el pastel bueno ya está generando eso es la ignorancia es una cosa muy simple a la cual uno se defiende frente a la cual uno se defiende como gato panza arriba y es no soy nadie tan nadie como si hubiera muerto muerto ya cuando pienso cuando siento cuando actúo cuando me relaciono no soy nadie estoy muerto ya está pero ahora elimina el convencimiento de que eres sabio pero es un muerto que como antes hemos dicho en la guerra tiene que haber frago y la batalla bueno pero si tú estás muerto utilizarás la espada mucho mejor o la metralleta mucho mejor ¿por qué? porque no se cruzan tus deseos tus temores y tus expectativas serás pura eficacia porque como no te defenderás no tendrás miedo a que te maten si tú estás convencido hasta la raíz que difícil es Dios es que aquí no hay nadie que lo que hay es un momento de esta inmensidad que no sé qué es entonces hay una visión y un sentir y una actuación nueva en la que los deseos los temores las expectativas los recuerdos no se mezclan para nada como no se le mezclan a un muerto todo todo es como dice como dice el apocalipsis un mundo nuevo todo es nuevo una tierra nueva un cielo nuevo todo lo otro todo lo otro porque no hay nadie que esté filtrando y modelando a la medida de mis deseos sobre todo mis temores y expectativas pero trabajar en morir no en el sentido de renunciar a cosas y ser una super asceta sino en morir al convencimiento de que aquí hay alguien que tiene que conseguir algo pero trabajar ahí ahí está el asunto y ahora decía Jesús quien no muere lo merece la estéril quien muera tendrá vida vida en sí mismo tendrá vida eterna y morir es eso aquí no hay nadie de tierra ya está fuera de equidad ahora decía Mahoma así de muerto vive casi imposible eso esto es lo que dicen todas las tradiciones todas todas sin extensión dicen esto desde los primeros supervićats que se conocen hasta el evangelio todo 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 lo curioso es para mí como para entender todo esto lo que nos enseña son las paradojas no la lógica tradicional a la que estamos acostumbrados sino que las paradojas son mucho más iluminadoras en este sentido todos son paradojas muere y vivirás que sacan del pensamiento ordinario tradicional que estamos acostumbrados que nos sirve tanto para movernos por el mundo sí sí son paradojas para afectar al sentir hay que hablar metáforas paradojas etc entre no 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 con conceptos bueno casi que podriam acabar falta en 5 minuts que la Quiral diga to lo que no ha dicho hasta ahora habla Aurora hola me lo que ha costado a todos los atereos ahora no estoy hablando ahora lo que estoy haciendo muy interesante no no estoy escuchando muy atentamente gracias gracias gracias